Este viernes voy a empezar un trabajo nuevo y te voy a decir lo que me pone más nervioso Haloloite, ¿cómo están? El trabajo que voy a empezar es 100% en alemán Y la verdad es que trabajar en alemán no me molesta, no se me complica Ya lo he hecho y creo que lo puedo hacer bastante bien Me siento cómodo, vaya La cosa es que para lo que yo soy malo y en mis antiguos trabajos me ha costado más trabajo Es por así decirlo conversar en el momento del café, en el momento del lunch No me considero muy bueno a lo que se le conoce como el small talk Esta pequeña plática que tienes con la gente sobre el clima, sobre pues cualquier tontería La verdad que si tienes que hacerla pues digamos que seguido en el trabajo Me falta experiencia probablemente En general creo que yo no soy muy bueno para tener este tipo de pláticas pequeñas En ningún idioma, tampoco en español Pero en alemán como que me gustan todavía menos Vamos a ver cómo me va porque vaya que son necesarias ese tipo de pláticas en el día a día ¡Gracias! ¡Gracias!